La gobernadora Sarah Huckabee Sanders autorizó el viernes 14 de junio un ajuste del 3% para los aumentos salariales de los empleados estatales a partir del 23 de junio de 2024. En una carta a los trabajadores estatales, Sanders también describió un aumento de salario base del 1% por mérito para los empleados del Poder Ejecutivo y un aumento del 3% del salario base por mérito para los trabajadores estatales que hayan superado las evaluaciones de desempeño. El gobierno estatal de Arkansas depende de ustedes, nuestros empleados estatales. Mientras mi administración trabaja para brindar servicios excepcionales a la gente de Arkansas a un costo menor, confiamos en que ustedes los cumplirán. En los últimos 18 meses ustedes han facilitado cambios audaces en el gobierno estatal y apreció increíblemente su trabajo, dijo la gobernadora Sanders.